Mónica Orozco Posada nació en el municipio de Río Negro, Antioquia. Es una mujer apasionada, esposa, hija, hermana y desde el 2018 es investigadora de la unidad de biotecnología vegetal UVI de la Universidad CES. Cuando yo ingresé a la UVI ingresé porque debíamos, bueno, se necesitaba una persona que realizara unos procesos de desinfección, que es aplicar unos protocolos de desinfección a un material para poder exportarlo. ¿Cómo he aplicado como toda mi historia en este trabajo? Desde la parte de la disciplina, desde la parte también de la constancia, de ser a veces como muy estricta con ciertas cosas, creo que ha beneficiado en el crecimiento, en el desarrollo de protocolos. Esta mujer que llegó a la Universidad CES hace cuatro años a apoyar a la UVI ha participado en varias investigaciones relacionadas a la caracterización de la estructura y los tejidos de las plantas, una de sus pasiones más grandes. Y he participado desde la parte, por ejemplo, de desarrollo de protocolos de establecimiento de diferentes especies comerciales y otras no comerciales. Hemos trabajado en regeneración de tejidos, hemos trabajado también en procesos de detección de virus y viroide, de establecimiento de pruebas para detección. Hemos trabajado en la parte de apoyo a los estudiantes para trabajos de grado, también en la parte de práctica. Mónica es tecnóloga en contabilidad y finanzas del SENA y está a punto de terminar la ingeniería en productividad y calidad en el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. A las mujeres que se quieran dedicar a la ingeniería y biotecnología les dice que no pierdan la capacidad de asombro con los detalles. Trabajar en biotecnología, yo creo que eso es una de las cosas que más me ha permitido. Disfrutar esos pequeños detalles. Que de una hoja salga una planta o que de un pétalo podamos regenerar y sacar plantas. Eso realmente son cosas que uno, pues, en la cabeza creo que muy pocos se lo imaginan. Entonces, nunca perder eso, nunca perder el poder de asombro, luchar por lo que se quiere. A Mónica Orozco le gusta pasar tiempo en familia, caminar en paisajes naturales, escuchar música como el pop. Además, sus plantas favoritas son la familia de orquídeas, en especial la orquídea negra por su color exótico. Tuve el placer de ver unas orquídeas negras florecidas, es creo que la cosa más fantástica que tus ojos pueden ver y amo las orquídeas por eso, porque tienen muchas formas, tienen muchos colores, el aroma es una cosa espectacular. Esta mujer espera poder integrar sus estudios en ingeniería con la biotecnología vegetal para apoyar a los floricultores desde la mejora de técnicas para aumentar la calidad y producción de sus materiales. Para conocer esta y otras noticias, recuerda visitar nuestro boletín Enlaces Digital.